Con las visas en sus manos, solo había que preparar las maletas para partir rumbo al aeropuerto. ¿Y qué llevarían las matadorcitas? Por fin llegó el día, ya nos vamos a Orlando a vacilarnos y esperemos pues regresar, rápido, porque hay que trabajar, no todo es diversión, hay que trabajar, hay que seguir entrenando. ¡Chino! ¡Mucho sol! Es que se ha estado de amanecida, mira los ojos como los tengo hinchados. Preventado, pues es un mapache. ¿Qué tal? Me voy al evento pues con Jenny, de luna de miel, una semana. ¿La podrías llamar a Jenny un ratito por favor? Un ratito. ¡Mi amor! Hola. Hola. ¿José cómo va? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo legal? Me voy dormida. Me voy en pink, en pink, en lindo. ¿Dónde se van? A Miami. A ver, será que se porte bien, Mero. A Miami. ¿Vas a tomar sol, Mero? No, va, sí, hace un sol, pero terrible, pero yo no me puedo bañar porque estoy todavía, no, mi cuerpo todavía no lo puedo mostrar. Pero Jenny, sí, tú sí te vas a bañar, tú te vas a rezar tostadita. Ah, no, de hecho, claro. ¿Vas a hacer toples? No, te vas. ¿Por qué? ¿Sin la plaza? Ya he hecho en el baño de mujeres, en Alacloe. ¿Y cuál es la diferencia? No, sí tiene diferencia. Ya el mero le ha prohibido. Me imagino que allá no van a haber tortazos, jarrazos de cerveza. Quiero, pero al menos espero, ¿no? Y que yo sepa, perdón, pero que yo sepa, Susy también se va para allá. No creo que se aparezca porque allá sí está penado, hermano, allá la van a meter presa. Cántame un ratito al público. Claro, canta, por favor. Sí, no, pero yo sabía, yo sabía. Afina, afina, afina. Qué malo soy. Afina, afina. Y estoy ronca. ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Voy a tu casa y no, no, no. Es preferible que no me llegas, ven. Ven, ven, ven. Está acá. Estoy dormido. El último favor que te voy a pedir, ¿cuándo regresas? No sé, el miércoles, ¿no? 16. Sí. Escúchame, la próxima semana me puedes pasar esa casaca para un show, por favor. Claro, te presto. Encanta, me encanta el pink. Me fascina. Es divine. No hay problema. Es wonderful, amazing and crazy. Te lo presto. Perfecto. Pero lo vuelves, hermano. No te preocupes. Para despedir esta, digamos, esta intromisión, esta infiltrada, despídase con un besito, por favor, pero sin lengua. Me voy a hacer un saltón. Y... Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Estamos esperando ya las salidas de las Matadorcitas a este viaje, pues, este viaje increíble, este viaje maravilloso a Disney. Pero, oh sorpresa, agarro el diario, obviamente compro con mi china. Mira. Dulce Matadorcita. Maguilaura Frías. Mira tú, oh sorpresa. Ahí está. Ahí está. Ah. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Por si acaso no es la familia Peluche, ¿ah? No. Sale linda ahí, es bien fotogénica su hija. Bonita salida la foto. Yo le auguro un futuro de modelo, creo, ¿ah? ¿Sí? ¿Le dejaría de modelar? No. Pero no, pues. No, pues modelo de alta costura, pues. De repente un desfile así. No, 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 ni de alta costura, porque ya sé por dónde viene ya tu palabra. Y baja costura. Ni de baja. Ni alta, ni baja. Ni alta, ni baja. Pero esa linda la foto, ¿ah? Me encantó, me encantó. Aguilaura, no te olvides las orejas de Minnie para tu mamá, ¿ah? No dijimos orejas de Minnie, ¿ah? ¿Cómo que no? No. ¿Orejas de Minnie, pues? No, 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 no. ¿Qué cosa? ¿Qué orejas de Minnie? ¿Qué vas a conocer en Minnie y yo? Se las pone para salir a la calle, claro, lindo. ¿Oye? ¿Oye? ¿Por favor? Claro. No. Es bien chupada, es media chupada ella, ¿no? Sí. No, pues ya la chupaste. Ya la chupé, ¿no? Ya con eso ya, ¿no? Ya la mataste ya. Y aparte que ha estado chateando no sé con quién, pero ya ustedes sabrán, ¿no? No, no está chateando con nadie porque el celular está muerto. Ya fue, ciñito, ya, 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 ya. Y me ha reventado el ojal. La verdura. Está muerto. La firme. Está muerto. Y Laura, ¿puedes presentarme tu teléfono un ratito? ¿Puedes? Loquea, lo que lo que ha. No, lo está pagando. Ahí está. Por ahí tiene que ser una. ¡Opa! Ah, no, esto hay que mostrarlo. Mira. El grupo de las mamás es bien chévere. Hay tías que son bien juergueras y vacilan a todas. Hasta a mí me vacilan y yo entro a la joda también de pasadita. Hola, Nati, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué quieres? Te voy a aguantar cinco días y sigue jodiendo acá. No, escúcheme. Es que está bonita la foto. Está bonita con su joao, con su mamita. Con su familia. Con su familia lindo. Sí, claro. Está lindo. Traigan el periódico, por favor. ¿Dónde está? A ver. En el medio. En policiales, ¿no? No, no. En economía, economía. Ah, en buscado. ¿Cata, E3? RQ, RQ. ¿E3? ¿Clasificado? No. ¡Acá está, May! ¡Está está, May! ¡Ah, su madre! Se abrió en la jaula. A ver. El tío Manuel, la tía May, la tía Fatih. Ojalá que te duele el amor. Y la humildad. ¿Qué más? Dos. Y, permítale uno así cuando tenga billete y que la mantenga a ti, a la familia, a todos. Uno así, ¿ah? ¿Quién es la? ¿Quién es la? Pizarro, fe. No importa que no haga goles, pero... Todo va a ser diversión en Disney, todo va a ser paseo, todo va a ser furor, pero por dos jugadoras que tienen que prepararse, todas van a trotar, ¿eso es cierto? ¿Es cierto eso? Ajá. ¿Quiénes son esas dos jugadoras que...? Stitch. Stitch. ¿Stitch? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Stitch? Mira, mira. ¡Ey, buen fin! ¿Vale, Reina? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y la otra quién sería? ¿Leiva? 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 ¿Este... ¿Leiva? ¿Leiva? ¿Tus amigas te quieren bastante, ah? ¿Mucho? Claro, te adoran. ¿Vas a trotar? ¿Ah? ¿Vas a trotar? ¿Trotar? ¿Trotar? Sí, me han dicho... Sí, ¿vas a correr? Las mañanas. Pero nos estamos yendo a divertir. ¿Y? ¿Igualito no vas a correr? Exacto. Agarra, ya no, viejo, ya. Oye, pero si esta me va a correr con un... ¿Quién va a correr? ¿Quién va a correr? ¡Ya arranco! Si no te quedas, vas. Chao. 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 The gate, 17. Gate, 17. Puerta 7. 17. Ah, 17. 17. 17. Where are you going? Miami. Miami? Oh, no. Congratulations. Thank you. You're welcome. And you? Were you traveling in Miami too? ¿Tú también viajes Miami? Sí. Vamos pa chinchin. No hablas español. No hablas inglés. No hablas inglés. No hablas inglés. Nada. Poquito. Burger King. French fries. Nada. Sora candidate. ¿Oh vá fabulous? ¿Qué? Densa y Britney. ¿Te estás despidiendo ya de la gente? ¿Cómo ha Vas a poner uno en Twitter? No, no tengo. Ah. No tienes Twitter? No. ¿Tampoco? Nada. ¿De quién te estás despidiendo? ¿Quién es Jair Gutiérrez? A, B, C. ¿Quién sería ese niño? ¿Es your boyfriend? ¿Tú sí sabes? ¿Quién es Jair Gutiérrez? ¿Pregúntale? ¿Pero cómo se cagüetean entre ustedes, no? Es un amiguito, es un amiguito. Ah, ¿no? ¿Es amigo tuyo? ¿Y cómo lo tienes en tus contactos? Tú eres picarona, picarona, ¿no? ¿Ya te pediste de tu novio? No tengo. Ya, pues. ¿Tú le crees? Claro. ¿Y tú le crees a ella? Claro. Ya, pues. La verdad que Tomate va a viajar, qué chévere, la verdad que nos vamos a vacilar. Pero pensamos que era un viaje de descanso. Cero cámaras, cero sapos y este que es más metete, mono metiche. ¿En qué programa estás? No, quédate ahí. ¿En qué programa estás? ¿En qué programa estás? A vacilar. Ah, ya sigo vacilándote. ¿Qué n*** eres? Gracias, Nati. La gente trabaja para estar acá. No, mira la mocha, vaya pasando. Sí, mucho, vaya pasando en la pala. Una pregunta, una pregunta tranquila y muy infantil. ¿Usas Viagra? No. ¿De quién te estás pidiendo? De mi mamita, de mi papi. Escúchame, tu mamá me ha pedido encarecidamente, a ti especialmente, que te cuide muchísimo. Tú me vas a cuidar a mí. Qué, claro. Yo te voy a cuidar a ti. Ya ve, ¿qué causa? Yo te voy a cuidar las 24 horas del día. Y entre comillas también. ¿Está bien o no? Yo diría que yo te voy a cuidar a ti. ¿Por qué? ¿Acaso tengo fama, no, de ser un chico, este, pícaro, movido? ¿Te gusta ir por la noche por ahí como gargo? No, jamás, nunca. ¿Te la vas a cuidar en dónde? En la discoteca, cuando me la saques en el hotel. Tú no te preocupes, déjamelo a mí. Tú síguenos nomás, porque tú eres la mascota, por supuesto, ¿no? ¿Tú qué estás haciendo, reina? ¡No me cerró todo! Ah, cerraste la sesión, eres viva. No creen que ha sido ayer. ¿Con qué? Ah, eso me gusta. Muy bien, muy bien. Yo también quiero un trabajo como el tuyo. No tengo... ¿De verdad? No, no tengo. ¿Qué ha desayunado, ah? ¿Qué ha desayunado? Te dije que era la que hablaba mala lectura. No, oye, qué mal hablaba. No, no, no. Qué ignorante. Pero cómo se quieren ustedes, ¿no? Ignorante, bestia, ¿qué más? Con cariño, con cariño. Salvaje. Me gusta Superman. Me encanta. ¿Te quieres Superman? Me gusta Batman. ¿Por qué te gusta Batman? Porque sí... Porque para con Robin. Porque es el Caballero de la Noche. Porque es el Caballero de la Noche. ¿Y Superman, por qué no? Yo soy una garganta. A mí me gusta Superman. ¿Te gusta Superman? Sí, obvio, me encanta. Mira, ¿hace cuánto tiempo te gusta Superman? De toda la vida. Así tú usas los negros, pero así bien, bien, bien negritos. Will Smith, Will Smith. Ahí está. Will Smith, morocho, bonito. Sí, él es bonito. Guapo. La pantalita chiquita de mí me gusta. ¿Cuál pantalita? ¿Cómo se ve el pantalita chiquito? Ah, el martillo. Juancito Segarra. Juancito Segarra, re lindo. ¿En qué programa estás? No, quédate ahí. ¿En qué programa estás? ¿Ah? ¿En qué programa estás? A vacilar. Ah, ya, sigo vacilándote. ¿Qué mierda eres? Gracias, Nati. Déjame justificar mi sueldo. Déjame, déjame, justifica. Acá está la... Te estoy preguntando nomás, ¿cuál es tu... ¿Cuál va a ser tu programa que vas a sacar esta vaina? ¿Cómo? ¿En qué programa vas a sacar tu vaina? Ah, ya, este... En Risas para Todos. En Risas y Salsas. En Risas y Salsas. ¿Puedes dedicar una canción a mí? No, no. No. A su amigo. No, no, no tengo amigo con derecho. No. Ya vino ya, ya vino. O tampoco me pongas esa cara, sobrina, ¿qué pasa? Es la mejor cara, papito, ¿qué te crees? A ver. Todas las igualadas que paran en la televisión, eso no puede tener lo que yo tengo. ¡Ah! ¡La natura! Tus compañeras le han hecho una campaña al Martillo Segarra, que es muy lindo, dice el morocho, el boxeador. ¿Te parece guapo? ¿Qué? Juancito Segarra. Ay, en bronce, tiene sus toques. Tiene sus toques. Tiene sus costas. Pero viene exigente, ¿no, causa? No, batería, ¿te parece? ¿Cómo parece? ¿Cómo quién podría ser? Pues, ¿no? Alguien que pueda ocupar tu corazón. Ay, Dayan Cardoso. ¿Qué? Dayan Cardoso. ¡Ana, ve! ¡Ay, qué va a ser! ¡No! Dayan Cardoso no es el que canta la charanda. ¡No! Ay, me equivoqué. ¡Dantes Cardoso! Ay, él. Está en el grupo 5. Él está más bueno. Ya, es el Ricky Ricón. Obvio. Ay, ya. Dayan es su hermano. Ay, no, no. Perdón, sorry. Ya, ya se ha quedado. Sí, sí se ha quedado en Lima. Bueno, no sé, yo vendrá. Vendrá con él. Nos encontramos con Natalia Málaga aquí en el aeropuerto que vamos a viajar a Miami. O sea, que vamos a viajar juntas con la selección. La selección de vole. ¿A dónde va? Le voy a Miami. Le voy a preparar un ceviche. Ojalá tenga la oportunidad de prepararles un ceviche mixto a todas las voleibolistas en el segundo festival de Perú FESA. Está bien, pues. Está trayendo tu pescado. No, allá tenemos pescado. Hola, chicas. ¿Cómo están? En otro momento. Se gana pescado. Hola, chicas. Se gana pescado. Se gana pescado. Ay, no. No, no. Ay, Dios malo. Ay, Dios malo. Ay, Dios malo. ¿Qué es el ritmo? ¿Qué es el ritmo? Mucho ceviche, mucho ceviche. ¿Estás vivo? No, mi amor. Todo tienes. El Mero te va a dar allá tu leche, no te preocupes. Es su leche de tigre. ¿El Mero? ¿Cómo? No, es que a ella le gusta bastante la leche de tigre. ¿No hay que atender un evento allá? El Mero, por favor. Sí, sí, sí. Es horario de protección del menor. No, no, no. Leche de tigre, he hablado. ¿Te gusta la leche de tigre del Mero? Mi pasaje, mamacita. Mi pasaje, mi pasaje. Estoy tomando el agua. Ay, el agua. Espérate. Matito, tómate el agua. Nos deja el avión. Vamos. Mero, pero yo tengo una pregunta que hacer. Sí, sí, sí. Amaro, por favor. Mero, nosotros estamos en un reality de vole. O las chicas del vole. Natalia, ¿qué haces acá? Pero yo voy al reality del ceviche, en Miami. ¿Pero qué haces acá en este reality? Uy, de veras, que sí. También estamos metidos en este reality del vole. Ay, no. Ella no sabe a dónde va también. Ella se deja llevar, mamá. Ella se deja llevar por el Mero. Ya, llévala nomás. Nati, ya, toma la foto. La gente trabaja para estar acá. No, mira la coche, vaya pasando. Vaya pasando en la pared. ¡Gracias, Chuchi! ¡Gracias, Chuchi! ¿Cómo vas a levantar? ¿Cómo has venido? Escúchame, yo la verdad estoy muy molesto. ¿Por? Porque tú tienes grandes comodidades y yo muy mal. Me siento muy mal. Yo parezco latte sardina. Ya ni en primera puede estar tranquila. ¡Qué pesado! Es este, oye. Por señores de **** de **** tienes este, oye. Es una cosa rara que en primera. Tomate, ubícate. Tu sitio es de la cortina para atrás. Cuando tuve la suerte de que a mí me hayan traído en primera, te pagado, ¿qué crees? Escúchame. Lo bueno es que tú eres sincera, pero tú dices las cosas como son. Y he faltado para venir acá. ¿Cuánto pago? Mi fama. Ya no falta nada. De bien. Tus chicas están contentas. O sea, no, no, no. Han venido despiertas todo el camino. Qué raro. Sí. Obviamente con su, con su, jugando con su celular, con su paleta. Pero ellas todavía como que no, no creen que están yendo a Disney, ¿no? Ellas creen que van a entrenar. Claro. Saben que van a entrenar. ¿Van a salir a correr? Claro. ¿Pero cuánto tiempo? Yo, yo soy bien... ¿Qué? Una hora en físico, hermano. No, no. No, no, no. No, 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 no. Ah, una hora. Convertido en una hora. Mira, mira. Esto no hay atrás, loquito. Mira. Así me apague, Nath. Nath, y te envidio, ¿eh? Maña, mira. Mira dónde termino. Media vuelta. Acá estamos con nuestro querido mero loco y... y... y la tortazo. Se pasa, mira. Dime su gracia, ¿no? Ya falta un poquito para llegar. Y... Y... ¿Qué quieren hacer mero? Vamos a saludar al piloto de la cabina. Vamos a ver si podemos entrar a la cabina. Vamos a... vamos a saludar al piloto porque Jenny es amiga del piloto. Espero, si está el piloto conocido. ¿Quieres saludar al piloto? ¿Se puede? No, ahora. ¿A la salida? A la salida. Porque está nerviosa. No, yo no estoy nerviosa. No puedo salir. ¿Ya vamos a salir? Sí, ya ahorita está en el camino. A la segunda. Ya, mi amor, vamos. Ya porque me pongo celoso. ¿Tú crees que no te he escuchado? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes hoy? No, no, no. Dame la mano. Dime 5. ¿Cómo es flow? Amor en tiempo. Amor en tiempo. Con frecuencia latina. Dios mío, lindo. Respeta que estás viajando. Espera, todavía falta media hora para su programa. Está bien que hayas tomado whisky. Has tomado whisky. Está muy temprano. ¡Ay! Yo te podría decir, ¿sabe qué pasa cuando...? No, yo no quiero cantar porque... ¿Por qué? A mí me gusta. Yo la quiero grabar como acá está. ¿Qué pasa? ¿Qué más? ¿Sabe qué pasa? Que a gente está llegando ya en Miami y con las meninas aquí de la Sombra Peruana y esperamos que las ganen. ¿Cómo? Que ganen. Están hablando portugués. Vamos a los españoles. No, no, no. Rebobinamos de nuevo. No, no, no. Me encanta el portugués. ¿Te encanta? Por favor. Sí, sí. Ah, ya. Nada. Todos los peruanos estamos torciendo para que ganen la Sombra Perú. La Sombra Perú. Tomado con c***la sola. Él la ha tomado. Me ha pasado el efecto. Si tuvieras una torta ahorita, ¿qué harías? No como. Nada más. No, depende. Porque sé que no hay nada para que le tiraran. Miro, ustedes han estado... Ustedes ya empezaron la luna de miel, pero con furia, ¿no? Ya me he tomado tres guarajazos de guise acá, que ya voy, pero te los juego bien calentón. Yo lo que me hago cuenta es que cuando toma se pone más... Más furioso. ¿Furioso? Ah, sí. Entonces yo le he dejado nomás que todo. No, me dicen, prepárate porque vamos a llegar y tienes que cumplir, entonces. ¿Por qué? Me ha resultado peor que la... ¿La inefable? Una pregunta, tranquila y muy infantil. ¿Usas Viagra? No. Tú sabes que yo como conchas negras, como buen norteño. Los manglares. Los manglares de tumbes. Claro. Esas conchas negras afrodisiacas. Ese cóctel de conchas negras con esa leche de pantera, hermano, que te pone, pero... O sea, te haces trizos. Yo quiero, ¿sabes qué? Ahora que voy a Miami, quiero, ¿sabes qué? Quiero embarazarla a ella. Pero, Mero, disculpa. ¿Cuántos años tienes tú, Mero? 48. No entiendo. 48 años. No creas, pero todavía, hermano. ¿Sí? Sí. No entiendo esas cosas. Tú estarías... ¿Cómo? Disculpa, no entiendo. No entiendo esas cosas. ¿Tú estarías disposa? ¿Es en Buenos Aires, esos meros, barbiñas? Está muy complicado. ¿Por qué? Es muy complicado. Porque, ¿cómo se llama? Porque le tiene miedo a la inefable. Dice que todavía yo... ¿Y eso qué tiene que ver? Yo ya no, porque ya, yo ya. ¿Te gustaría? No sé todavía. Depende de quién me ve como. Ay, no sé todavía. Espera, mi amor, llegar a Miami, vas a ver. Bueno, en primer lugar, el Mero y Tomate en este viaje no tienen nada que hacer. Están desentonando completamente. Y encima el Mero dice que la va a embarazar. Dios mío, qué miedo. Qué juntas. A Bárbara se cayó. Lo primero que me fijé y en lo primero que creo que estamos todos atentos es en las sonrisas de cada una de nosotras, en lo felices que estábamos porque nos íbamos a ir a Disney y todas juntas. Y creo que Disney es el sueño de todos los niños y hasta todos los adultos y todo el mundo. Y estar todas juntas porque en estos dos meses nos volvimos una familia. Me sentí muy emocionada y sabía que iba a ser una muy bonita experiencia para todas. A Bárbara se cayó. A Bárbara se cayó. Ya llegamos a Miami y ya están las locas extrañando su comida peruana. ¿Tú sabes qué es lo primero que quisiera ahorita? ¿Qué quisieras? Comer. ¿Qué cosa? No sé, un arroz con pollo. Un chaufa. Con papa a la huancayla. Un chaufa. Un lomo saltado. Cállate. Un chihaukai. Un chihaukai. Conforme ese con su whopper nomás, pe. Hasta vamos a comer hamburguesas, chicas, todos los días. Todos los días vamos a correr también. Bueno, Nati dice que una hora diaria vamos a hacer calistenia, dice. Todos vamos a correr. Una hora. Yo las veo nomás, pe. ¿También vas a correr? ¿Qué? No, yo he venido a hacer otras cochitas. ¿A qué venía tú? Yo he venido a justificar mi sueldo. Se duerme a las 8, por si acaso. ¿Cómo? A las 7. Él se va a acostar a las 6 y media y va a estar en su cama. ¿Sí? Acá nosotros nos acostamos temprano. ¿Y ustedes, pues? No, todo el equipo. Todo el equipo. Espera, un ratito. Perdón. Disculpe. Perdón, ¿ah? Él es el equipo, así que ya fuiste. Yo soy parte del equipo. Mi casaca. Tu casaca por ahí debe estar. Mi polo. Pero pídele a tu jefa. Cuidado, chino. Te voy a agarrar, chino. No te caigas, chino, no. Ya. Mi chino tiene... ¿Al tío Nink? Le he echado mi casaca, mi ropa de... Ya, hacemos una cosa bien práctica. Yo normal, ¿ah? Hay que darle la licra. Yo sí, yo sí. Yo sí. Cuando voy al gimnasio a hacer piernas, me pongo mi licra. Pero esa licra es fea. Normal, no hay problema. Disculpe, un ratito. Disculpe. Grupo Ángela Leiva. Ángela Leiva. Pero, ¿y por qué no dice Carlos Barrada? ¿Qué pasa, Natalia Mala? No, no me hagan eso. No me cargues. O sea, Ángela Leiva es más importante que tú. ¿Dónde está Ángela Leiva? Bueno, parece que creen que solamente Ángela Leiva viene a Miami, porque la movilidad es solamente para ella. Y automáticamente empezó a fastidiarla, porque supuestamente él debe estar fuera de esta movilidad. ¿En qué se va a ir? No sabemos. Ángela Leiva, un ratito, por favor. ¿Cómo estás? Bien. Ante todo, bienvenida a Miami. Tengo una curiosidad. ¿Por qué aquella señora... No lo sé, ya lo vi. Tiene un cartel que dice, Grupo Ángela Leiva. No entiendo. ¿Me puedes explicar? Pregúntale a ella. Eso tampoco sabe, dice. ¿Tú le has pagado a esa señora para que pongas en... No. ¿Qué es lo que está pasando? No sé. Ahí está. ¿Qué tienes? También tienes que encargarte. ¿Qué es la culpa? Ahorita tú eres la mamá de los pollitos. Ah, sí. Claro. Un tanto, ¿ah? Sí, por supuesto. Claro. O sea, eres tan importante que te reciben. Ni bien pisas Miami, Ángela Leiva. ¿Cómo es, no? ¡Muy bonito! Bueno, voy a seguir dándole la bienvenida a tus demás compañeras, que tampoco tienen la más remota idea por qué han puesto ahí Ángela Leiva. Pregúntale bien a la señora. Averiguaremos. Ok. ¿Me esperas? Yo te espero. Bueno, a ver. ¿Te escribió? ¿Qué? ¿Me escribió? No hay Wi-Fi. ¿No hay? No. Estás esperando con ansias que te escriba, ¿no? Y cae, bueno, tiene chocorachonchito, eh. Dile que se porte bien, por favor. Si no, esa que lo voy a arraparlos, ¿no? Ya, yo le digo. Yo me invento nomás. ¿De qué? ¿La? ¿Qué es acá, tú? Bienvenida a Miami, ven. Gracias, Mickey. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Los gringos están que preguntan mucho adentro. ¿Qué te han preguntado, eh? Tenía que hablar English. Yo sé que tú hablas. Dijeron, tú picas English y yo dije, tú me picas la English y yo te saco. ¿Quién sabe por qué hay un cartel grandote que dice Ángela Leyva? ¿Por qué es la capitana, pues? Es un grupo de ellas. Ah, es un grupo. Ella se va sola. Ok. Habla Pepitu. Ah, Pepitu. Mucho pene. No, sí, 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 sí. ¿Pero qué? Ya, ya. ¿Salimos? ¿Cómo leyes? Mira, tío, está que necio. Para hacer la ría Perú. No, 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 no. ¿Es una broma? No. Muchísima. Sí. Bueno, habrá que sacrificar a alguien, pues, ¿no? Chata. No, chata. Que no nos moleste más, chica. Claro. Vamos, que nos espera una popa de la huancaina con arrojo en pollo. Parte rodilla, parte codo. Ya estamos acá. Lejos del mero. Yo voy a buscar mi carro. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¿Quién van a traer bronceador a Miami? Bueno, no hay bronceador. No necesito. Pero es que no, ¿cómo crees que con este clima? Mira cómo nos va a recibir. Vas a ver, yo me trajo de Chanel. Sale sol, así 30 grados para mañana hasta el domingo. ¿Segura? ¿Tisamos, dices? Chévere. ¿Tú? Me preocupa porque he tenido que meter en un bus. Vamos a tomate con las chicas. Y nosotros hemos tenido que ir en otro carro porque no entrábamos. ¿Qué ir a pasar en ese bus con ese caremono? ¡Qué miedo! ¿Cómo has engordado? Martín, 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 Martín. Siempre está con hambre. Siempre está con filo. 120 kilos. Mírate esa panza. Si te das un salto, rompe la balanza. ¿Cuál es el show? Dime cuál es la intriga. Si a mí tu jeva no me gusta. Pregúntale por qué me mira. Ay, deja la locura que yo soy una figura. No se pese petate. Ay, cómela con ella. Qué estremenda, Karen. Bate, 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 bate. Bate, 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 bate. Para, 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 para. Bate, bate, bate. Bate, bate, bate. Cale a ti a pelo. Pero yo pa' mirarte a la de y conmigo. Sube el pelón. Se ve a una muchacha preciosa. Mirando a un tipo y diciendo, mami, mira que tú estás rico. Baja el pelón. Sería el tipo mirando a la nena y diciendo, mami, mira que tú estás buena. ¿Cómo se llama la obra? Se llama la miradera. Así tú me miras y yo te miro. Tremenda miradera que se va a formar. Tremenda miradera. Ah, bueno. Tremenda miradera. Tremenda miradera. Tremenda miradera. Mira ahí. Y yo te miro. Tremenda miradera. Tremenda miradera que se va a formar. ¡Moré, moré! Mucho amable se enamoré. ¡Moré, moré! Tú tienes algo que me mata, que me trae más por dentro. Baja un lado siento para la emoción de aquí. Me gusta cómo camina la forma que me ha seguido. Pa' cantar amor y meter un millón de rimas. Yo te creo sola. Parece que es una bola. Y se convirtió el bus parrandero. Qué vergüenza, pues si está Tomate, es el que causa todo el chongo. Nunca más. Princesa. Princesa. ¡Pito, canta, Pepi! ¡Pito, canta, Pepi! ¡Canta, canta, canta! ¡Pito! ¡Pito, canta, Pepi! ¿Qué quieres decir que cuando me besas? Llegaste. No, 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 no importa que tú no me te pongas, pelea por ti. No, 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 no. Otra, otra, otra de las cedas, papá no tiene desconfianza, tal vez. ¿Cómo cantar? No, no me importa. Agüito de costo. Quiero tomar agüito. Ángela, ángela. Ángela sabe el tren. Aguanta, vamos a mitar. Voy a reír, voy a ganar. Mi, 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 la, 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 la. ¿Puedes ir aire? Por favor. Por favor, aire. ¿Me hago cenar? Sí, me hago calor. Agárame el micrófono, por favor. Ahí jugando, tío. El micrófono. Que se saque todo. Que se saque todo. Que se saque todo hasta la pandemia. Que se saque todo. ¿Quién se la quiere poner? 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 Ya estoy viejo. ¿Por qué te dicen parejito? Yo no sé. Pregúntale a Hillary. ¿Tú no sabes? Hola. ¡Qué loco! Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Luciana. Ay, qué linda. Me encanta. ¿Pico apellido? Montes de Oca. Cargurevich del Pino. O sea... Claro, demórate un poquito más. Ay, pero qué chujo esa gente. O sea... ¿Quién te puso Paris Hilton? Hillary. 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 A ver. Hillary, ¿por qué le has puesto Paris Hilton a tu compañerita? Porque Luciana va a Estados Unidos cuando quiere. Va y viene cuando quiere. ¿En serio? Es como una chincha. Y ella come con 15 tenedores, 15 cuchillos. No come pizza con la mano. No come pizza con la mano. El pelo, el pelo. No puede poner el codo. 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 Hija, ¿dónde se me contría joler? ¿Qué cosa? Se me contría joler. ¡Naguer! Pues es pa' que te enamore. ¿Qué? Moré, moré. ¿Qué? ¿Qué pasa? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Bueno, ahora sí, ya las hice c******. Les voy a dar unas moneditas, por favor. Rosa. Rosa, rosa. Unas moneditas. Unas moneditas. Unas moneditas. ¿Quién es la que tiene más? Tú eres la que... Caetepe con un dólar, aunque sea. No. Tú eres Paris Hilton. Tú vendieras a ser una de las Kardashian, ¿no? Por ahí van, ¿o no? No, no sé. Sí, también. Tú eres la que me te enseñe, pero también. Tú también tienes tu glamour, ¿sí o no? Yo, no. Sí, tú vas a la Plaza de Hacho con tu abono. Claro, no mientas. ¿Eres amiga? ¿Vas a Mamacona? Claro. ¿Loca? Claro que sí. Sí, a Mamacona. No. Te pongas en onda. ¡Respida! ¡Claro! Por ejemplo, cuando quieres tomar sola, ¿a dónde te vas? Yo quedo en mi regata. ¡Regatas! ¡Dios santo! La mitad de gana me creó en mi pase. Agua dulce. Agua dulce. Agua dulce de los pavos, los pavos. Señorita. Señorita. Ya. Con todo respeto. Ashanti. Lo veo. Dime. Tú también. Ya, pues. No, de verdad. No tiene nada de malo. Si yo tuviera... Si yo tuviera... Te están afanando. Te están afanando. Porque yo vi en un mensaje que te mandó un chico. ¿Quieres que repite el nombre? Mejor no. Ok, ya. Gracias. ¿Sabes que te arruino? No, jamás. Escúchame. Me compras un polo de Mickey y no te doy nada. A mí me encanta porque Ángeles se pone serio, ¿no? Como diciendo... Ay, pregunta, perdón. Pero la realidad es otra. Si tienes novio. No. No tiene novio. Mira, por ser la capitana voy a obviar esa pregunta. Y voy a obviar esa respuesta. Gracias. Pero de que te late el corazón, te late el corazón. Pronto. Claro. Claro, como no estoy yo, el desubicado empieza a hablar. Si está el enamorado, si han dejado el encargo en Lima, si los extrañan. ¿Qué tienes que fomentar tú esas cosas acá de estas criaturas? Mañoso. ¿Tú tienes xerete? No tengo. ¿No tienes xerete? ¿Por qué tiene cuerpos ajinos? ¿No tienes xerete? No. ¿No tienes xerete? No tengo enamorado. Yo no he dicho que sea tu enamorado. No tengo nadie que me pretende. ¿No tienes nadie que te caliente la oreja, que te mande mensajes por el Whatsapp, por el BB Messenger? No. Que te caliente la oreja. No, no tengo. En conclusión se han dado cuenta, amados televidentes, que las niñas, las chicas, tienen un corazón. Soy soltera, y hago lo que quiero, soy soltera, y hago lo que quiero, soy soltera. ¿Tú tienes enamorada? No. Pero quisiera tenerla. ¿Tienes? ¿Enamorada? No, no tengo, no tengo. ¿Enamorada? No, no tengo, no tengo. Alguna que tiene. ¿Solivo? ¿Cómo? Aguanta, aguanta. Que las asisten que? No. No. Oh, yeah, 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 yeah. Bueno, al fin, después de cuatro horas de viaje, ya estamos en el All Star Resort. Vamos a instalarnos para mañana comenzar nuestros días de diversión. ¡Aquí estoy yo! Primero con la boca abierta. No, que es muy linda. Para mí, Yamaha era la que estaba más emocionada. La primera, cuando le dijeron que íbamos a Disney, que no quita esa sonrisa por un año después que nos fuimos. Mira, mira, Cristina, como a ti te gusta. Rina. ¿Qué dices, prete? Bueno, gente, lo veremos. ¿Qué quieren? ¡Oye! ¡Están chingados! Cuando llegamos al hotel estábamos súper muertas porque habíamos dormido todo el camino y como que nos levantaron así. Igual estábamos emocionadísimas. Entramos al hotel y era alucinante. Ya queríamos ir a los parques y subirnos a todos los juegos y gritar como locas. Ahora tengo que organizar en acostar a las chicas para que con la gente ya grande irnos pues a pasear, a darnos una vueltita porque también no vamos a acostar a las 11 en la noche y no se pasen. Te queda a mí la chichilla. Yo quiero también una gorra. Ah, esta. Yo te puedo arreglar esta. A ver, póntela. A ver, ponte, 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 ponte. A ver, pito. A ver. ¿Qué se me acabes, ¿no? Joder, esa es una monstra. Mira, yo quiero. Rosa, mira, mira esa sandalia. Mira, un besito. ¡Ah! Ponte, ponte para tu colegio. ¡Mardín! ¿Qué quiere decir que chupó? ¿Así? ¿Así? No, así. Se tome una foto así. ¿Cómo está tu hija? Bien, mírala, ¿no es? Esta es mi hija de verdadera. ¿Es la más pequeña del grupo? Peñiqueñita, pero la más zapa. ¿Cómo la vas? ¿Cómo es? El que ibas a correr con nosotros. ¿Perdón? ¿Dijiste que ibas a correr con nosotras? Yo la verdad no he traído mis implementos deportivos. Te dije que te podía prestar un tour. Y una liga. Eres una falla. Mañana. ¿Así son los envidiosos? Mañana. ¿Qué sos? Mañana. ¡Mentirosos! Yo se acuerda que les dije que íbamos a entrenar, pero no hay ni una sola toma de entrenamiento de nosotros. ¿Por qué? Porque Tomate lo único que se preocupó fue ir a la tiendita del hotel a comprar chorcito, polito, vivir, estar lindo, pasearse con Mickey, con Minnie por todo Disney. Que al final nunca llegó a nuestros entrenamientos porque sí hemos corrido. Lo que pasa es que Tomatito, pues, él fue a dormir nomás. Martín. Va a correr con la cuenta. A ver, ¿cuánto calza? Yo calzo 44. Marcos, sí. ¿Cuánto calza? 39 de calza. ¿Cómo? ¿Qué tiene eso, eh? Yo soy chiquita y calzo 42. No, no, yo calzo 42 y medio. Calzo 44. Soy mujer. 43. ¿Para cuánto? 42. Ah, esos me podrían caer bien, ¿eh? ¿Qué color? Claro. ¿Qué tal? ¿Está bien? O sea, cuando llegamos al hotel fue demasiado, o sea, es una cosa que no te puedes imaginar porque, o sea, el hotel era demasiado lindo. Y estábamos todas alborotadas, obviamente. Entonces Natalia agarró y nos dijo, cállense, mierda. Escucha, calzando hierbita. Porque había una chica que nos estaba dando las instrucciones y todas esas cosas. Y nosotras estábamos como que ya, que hable solo, no, hay que salir de una vez, hay que salir de una vez. Y como que Noti nos dijo, cállense, escúchame. Lo bueno que en estos hoteles de Disney te dan el servicio de movilidad y te iban a todos los parques, entonces, con el tema de movilidad no vamos a poder tener ningún solo problema. Y la que se pierde, toma su bus y regresa al hotel. Y la que se pierde, toma su bus y regresa al hotel. No, la que se pierde, toma su Hut. ¿No más? Eso es todo. Bueno, quiero que por favor le digas a toda la gente que estamos aquí en Disney World, que estamos pasando un momento lindo. ¡Hola, todos! Estamos aquí en Disney y estamos teniendo mucho divertido. ¿Qué quieres? ¡Estoy en tanta! Me falta la jaula de los monos. ¡Orangu! ¡Vamos a ser premia! ¡Este c******! Yo también. ¿Qué? Yo también. También, tú eres parte de los monos. ¿Dónde para afuera? ¿Qué combi pasa por acá? ¿La S? ¡La 54! ¿Cómo pasa la 54? Para Chorrillo. ¿Para Chorrillo? Chorrillo Guayla, la curva Matelini Metro. Eso mismo. Todo Chorrillo Guayla, la curva Matelini Metro. Plaza Sur, Plaza Sur. Santa Leonor. Santa Leonor. Por ahí es, ¿no? ¿San Genaro? No, es de otra zonaja. ¿Soy tú? Yo soy de Zangaro. Buena zonaja, me gusta. Dile que me venga un breuete con la cara en Melcochita. ¡Viene arriba! ¿Qué pasa? ¿Tú has viajado en combi? ¿Qué? ¿Tú has viajado en combi? Sí, ella me enseñó. Yo le enseñé. ¿Tú le enseñaste? ¿Qué ruta fue? Benavides, ¿no? Uy, pero yo no entiendo. ¿Ustedes por qué tienen que tomar combi? ¿Acaso no le pueden decir a París que uno de sus 15.000 autos que tiene en su hangar? Pero es que París se agarra todo para ella, pues así es ella. ¿Te hagas ilusión? Sí. Pero a mí me gustan tus zapatillas, parecen unos reflectores. A ver. ¿Tú calzas más que yo? No, ¿cuánto calzas? Dime tú primero. 40. No, no calzas 40. ¿Cuáles son 40? ¿En serio? Sí. Ven, Chipita, ven. Ven, Chipita, ven. Uy, no, uy, no. No te atrevas, no te atrevas. Queda chiquito tu pie ahí al rotado. Uy, qué sé, tú miras skateboard. Te humildo, me siento humillado. Ya, contigo, pues. Contigo mejor. ¡Más grande que yo! Sí. Más grande. Es chata, pero tiene la pata más grande y que no sé qué cosa. ¿La qué? La pata más grande. A ver, ven. Ven, hijita. ¿Cuánto? 39. No, ¿cómo va a ser 39? No, tu casa es 41. 40. ¿Es un requisito indispensable calzar tanto? No. ¿Todas tienen que calzar así? De acuerdo a la talla, pez. Tú, Pitu. A ver, Pitu, ven. 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 Me siento un pigmeo. Me siento humillado. Me siento estafado. Me siento estafado. ¿Sabes qué? Me siento humillado, ¿sí? Porque soy un hombre que mide un metro setenta y ocho y... No te preocupes. Y calzo menos que todas ustedes juntas. Hasta la Shere te calzan más que yo. ¿Y qué tiene? No, pues no es. Me han dicho Chippy. La valiente me ha dicho Chippy. Y me han hecho un re contra Super Ultra Bullying. ¿A ti se parece justo...? ¿Quién sabe, pues? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué? No sé. ¿Tú también? Yo no he dicho nada. Capitana, tú eres mi causa. ¿Qué pasa? ¿Quién sabe? Tú eres mi batería, mi amiga. Tú me has apretado tu ligra para salir a correr, ¿no? ¿Legends? ¿Qué apé? Yo tengo unas Legends. No, una más cortita. No, una es hasta acá. Ya, atraco. ¿Qué color? Negro. No, pues rosado. Me cae mejor. Ay, ¿sí? No tengo rosado. ¿Me llamabas? ¿Puede llamar a tu gente del televisor que nos está trazando todo el paseo? ¿Qué gente? Si acá estamos todos, está todo el equipo. Falta... Falta la bigotona. La bigotona falta. Nada, que se quede, pues. ¡Ey, ahí están! Ahí están, ahí están. Y ahora, llegó la bigotona. Estaba puntual acá, Natalia. Ya empezaron a trabajar, ahora sí. Yo, yo siempre trabajo. ¿Me has visto? Pues, verdadera están. ¿Quién? Con la derecha se cansan y empiezan con la izquierda. ¿Dónde vamos a ir? Hoy día a Animal Kingdom, a visitar a la familia. ¡Pero despacito! ¡Pero despacito! No. ¿Me uniche? ¡Me uniche no! ¡Me uniche no! ¡Está bien chiquito! ¡Un momento, por favor! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Familia! ¡Bien! 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 ¡Eso es lo malo! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! 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 ¡Aguanta! ¡Que nadie empuje! ¡Que nadie empuje! ¡Todo el mundo va empujando! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Para la derecha! ¡Para la vamos para la izquierda! ¡Bien! ¡No la puta la derecha! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, nuestro primer parque, el que vamos a visitar, es Animal Kingdom, ahí hay una montaña rusa que es espectacular, la Everest, y no saben lo que va a pasar, se van a morir. ¿Cómo está el Canal 2? Que me está hinchando una y la otra está por reventar. ¿Quién falta aquí? ¿Van a subir acá o primero paseamos y si hay tiempo subimos acá? Claro, nosotros. Hay uno que es un tren que va rápido, que no es tan fuerte, pero que te ríes un montón. ¿Quién falta? No se olviden los tickets. ¿Cómo que no dan? ¿Quién jode, ah? Mamá, está fameado, tenemos que esperarlo. Lu, ¿ya tienen camino? Se dice una hora y nunca se cumple, entonces eso nos atrasa porque hay que acelerar más el paso para poder visitar completo este parque. Es el primer día, yo no sé qué va a pasar en estos tres días que nos faltan. Me iré transformando. ¿Ahí nos vamos a subir? No, no, vamos a Léveres, al menos a conocerlo. Yo voy a subir, por supuesto. Obvio. Sí, pero hasta acá estoy escuchando los gritos. Mire, el que no sube no es del Team Perú, ¿ok? Mucha belleza, pero mucha... Porque Frecuencia Latina se sube, ¿ah? Frecuencia Latina, claro. Frecuencia Latina se sube. Eso no piensa. Ellos piensan más. ¿Cómo que no pienso? No piensan, no piensan en no subir. Ah, no, claro. Ah, no, claro. Ah, no, claro. ¿Estamos listos, chicas? No. Vamos. Lo voy a borrar. No creo que me intergueses. No quiero a mi mami. Acá, en la montaña. No quiero a mi mami. No pasa nada, ¿no es cierto? Ay, mami, te chiquito, ya está, vive. Él vive acá. Mira la niña que se va a subir. ¿Cómo te vas a subir? Ellos viven acá. Ellos viven acá. Yo no. Mira este tamaño. Tiene tu tamaño Tiene tu tamañito Y se va a subir No, no quiero Pero mamá Con la puta Pero tan solo pienso Con la puta Me sube bien A mi hijo del mol Pues ya Ya esto ya es de más Ya No hay miedo ¿No es cierto? No A ver Explícame eso A la plena Explícame Explícame por favor Voy a llevar Voy a llevar A la electricista Para que me da Todas las conexiones De mi casa Igualitas Oye Me está dando miedo Escúchame ¿Esta güeya De quién es? De valiente ¿Qué sentes? Tu güeya Tu güeya A ti Para que no te vean A la pierna Voy a venir O sea que Ya mucho falta de respeto Yo que tú Vente A la cara No me puse nada A nadie No me puse nada A nadie A nadie Me pega Que pega tan chiquita Tengo miedo Que tú le pega Que si Para que no te vean No me puse nada A la cara Matos Nosotros 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo ves a Natalia Mala de aquí a 12 años? ¿12? O 10, de repente. Hasta el culo, más doblante. No. ¡Ahí, ah! ¡Ahí! 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 ¡Ahí, qué chico! ¡Ahí, Dios mío! ¡Ahí, Dios mío! ¡Ahí, mamá! ¡Ahí! No se escucha. ¿Qué es? Es la misma. Sí, ya, ya, ya. Ya se ubiqué. ¿Cómo pierden tiempo ustedes haciendo esa huevada? No. Así quieren ganar. Así quieren ganar. O sea, como diciendo huevada. Carajo. Soy bien remeona, ¿no? Dedicadita. Pero mira, todos estos rintons están, o sea, existen, ¿saben? No. La gente siempre los explica. Los de timbre ahí se ve carajo. Claro. Así quieren ganar. Ya sabes que te está demandando. Ya sabes que te está. ¿Cómo tú no haces eso? No, no, no. Gracias. Ay, Dios mío. ¡Qué es eso! ¡No está! ¡Ay, la bolsa! ¡Ya nos vamos! ¡No es! ¿Por qué me agarran a mí y no agarran a los chicos? ¿A quién? Como que la plata la llega muy rápido Es fácil, puede ser, en el fútbol Pero también como viene, también se va Pero hay muchos que lo saben manejar Pero han perdido ya esa sensibilidad De persona, de valores Su vida privada No la conozco, entonces no tengo por qué Juzgarlo y decir Ese es un borracho, ese es un malogrado No sé, capaz se entrena en la madre Pero la verdad que juegue malo, pues Si eres malo, eres malo O capaz se entrena Puede dar muchísimo más Pero se juerguea, se amanece, está con una Con otra, entonces la cae también En verdad, no es cierto En cambio la mujer es más Piensa más Guarda más su imagen en deportista ¿Así van a jugar? Delicadita es Yo cuando juego, juego a la guerra Es como si fuera Tu último partido Me van a matar, me van a ganar Es como que te quiten el último pan Un último vaso de agua en el desierto No, no, me muero Claro, claro Las ovos lo entierro en la arena No, 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 no ¡Au, mi apalda! ¡Au, mi apalda! Dios mío, tú te ríes Dios mío, me ha despeinado esta banda Las combates los brazos amos The One Miss World Freight I'm rising so high Out of my mind it's solla it's rain in full of the 한 Dejada Ah, 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 ah 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 Está ahí palete, perro güey Ya, 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 ya está Ah, ah, ah Ah, ah Los lame a todos I wanna dance in Paris Let's go I wanna go around the world Let's go And party with the girls Está ahí el otro palo a los muñecos Ya When I'm there I wanna go I wanna go crazy How are you going to do it? It's a little... About the world So you can see Please stay on this side Or on this side Team cab Play your cathode I'm ready Let me get you Put it here ¿Tú no tienes nada para que me invites? ¿Tú no tienes nada para que me invites? ¿Tú no me tomare de tiempo? ¿Cómo? No, no creo, ¿ah? Yo hoy no tienes dos dolarcitos ¿Está whatsappeando? ¿Está whatsappeando? ¿Tú no vamos a saber a qué paloma para el cardíaco? ¡Hala con su mujer! ¡Hala con su mujer! ¡Hala con su mujer! ¡Hale con su mujer! ¡Hala con su mujer! ¡Pero que el elefante! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya acabé! ¡Seis! ¡Ya está más! ¡Ya acabamos! ¡Ya acabamos! ¡Ya acabamos! ¡Ya acabamos! ¡Ya acabamos! ¡Ya acabamos! ¡Y ya nos abarró! ¡Nos abarró justo a nosotros! ¡Déjame la risa! ¡Ya! 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 ¡Y ya! ¡No te mojaste nada! ¡No te mojaste nada! ¡Ya va! ¡Mira! ¡No te mojaste nada! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Estoy papadita! ¡Otra vez! ¡Ovieron! ¡Ya estamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Dinosaurions! ¡Vamos Luz! ¡No! ¡Camina, camina! Pero igual en mí no sale. No, 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 no. ¿Qué tal batería? Sí. Escúcheme, cuando mi hija no quiere tomar la sopa, ¿me la puedo explicar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y nada, entramos a los parques y me dieron el mapa a mí y me dijeron ya, Natalia Bermejo, gringa, tú eres la guía hoy día, como nos perdamos ya vas a ver, c***o. Y yo tenía el mapa y tenía que ir caminando arriba, parecía guía de turistas con mi mapita en la mano, guiando a todas las chicas. ¿Dónde tenemos que salir luego? Para ir al árbol, ¿por qué? No, al árbol ya no. Para ir ya tenemos que ir hacia el safari. Claro, pero ya estamos por acá, acá vamos a cruzar este puente. Acá tenemos que ir por acá. Tienes frágil. Unos ojos, unas pestañas. Pues si no estaba él, ¿quién podría ser? Aguilar, ¿no? No hago. Para la final, digo, ¿no? ¿Cuánto dura el final? Dos horas y todo, eh. ¿Tienes un cuerpecito de este tamaño, Natalia? Ah, sí, sí. ¿Te estás haciendo boobies? Bien potentes, ¿ah? ¡Claro! ¡38B! A mí siempre me encantó hacerme una caricatura y ahora qué más lindo que todo el grupo junto. Un mal, un mal. Y me dieron unos cachetes así, ¿o? El culo hizo la caricatura. ¿Sí o no? Nada, que es tres nomás. Y se reía el cuando dibujaba, ¿te acuerdas? Y a lo peor y a lo máximo pidiendo descuento, regateándole al gringo que no nos bajó, pero ni un mango. Nada, chancar sus 20 dólares nomás cada una, bien cara la caricatura y encima salimos feas todas. Horrible. ¡Llegamos a Disney! Pucha, qué monstruo. Hemos llegado para ver el desfile, todos los animales en los carros, todos bailando, la música, qué bacán. ¿Cómo se ve este parque chino? Este es Animal Kingdom. Animal Kingdom, ahí está. Animal Kingdom. Animal Kingdom. Animal Kingdom. Lo que vamos a ver ahorita o lo que acabamos de ver, mejor dicho, es un pasacalle. Todo el mundo estaba esperando con muchas ansias ver a nuestro amigo Miki, el reto Miguelito. ¿Qué bacán? Bacán nada. Por esperar a las chiquillas que vinieran, que estaban tres en el baño y las otras se metieron al otro. Para no ver ni la oreja de Mickey Mouse, que pasen. ¿Para qué he venido? No vi. ¿Ese era el pasacalle? Nos hemos llevado al último. No me mueva. ¿Pero viste eso o no? Marguillas que vinieron, yo no, ya los vi hace tiempo. ¿Viste? Viste chata. Hay que esperar a la gente que hayan daño. Ella es tu muleto, ¿no? Trofeo. La copa. Venga, porque me de suerte. Deja tocar, oye. Gracias. Y anda. África, acá a la esquina. África, yo de los pájaros. No, el destino es el de... ¿Cómo se llama el castillo? Ahí en el... Acá va a haber otro de ellos, acá igual, pero todos de africano. No, no se llama el Magic, ¿no? El Magic Kingdom. Bacán. Martín, ¿están todos atrás? Sí, están perfectos. Sí, están perfectos. ¿Lindos? ¿Ah? El pelo se pone ahí, tiene que salir. Ya acá sale, ¿no? Ya acá sale el pavento. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Suscríbete! 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 Estando pierden tiempo, no les importó ver el desfile, el parade, pero claro, donde hay tumbas, ahí se empezaron a bailar, a mover, y eso sí les fascina. ¡Suscríbete! 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 ¡No te hagas! ¡No te hagas! ¡Vamos! 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 ¡Aca! Amiga, una monedita, amiga. Amiga, un bolas. Amiga, una monedita, amiga. Yo te conozco. Tú eres Paris Pinto. Yo te conozco. ¡Gracias! 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 ¡Ayy! ¡Aguzó camadera! ¡Ay! ¡Aguzó camadera! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ahí está la comida para los cocodrilos! ¡Suscríbete al canal! 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 No te pases, pues, eso no se enseña. El justo y el necesario. ¿Y ponés alguna matata? Mira, 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 mira. El justo y el necesario. ¿Qué es esto? Un molestoso eres, ¿no? ¿Cómo te encanta, no? ¿Qué? ¿Qué? Un molestoso. Un molestoso. Un molestoso. Un molestoso. Tito, ¿te quedan...? Un poquito. ¿Te quedan...? Tres. ¿Para poder comer allá o quieren comer? No, 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 no. No, 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 no. Entonces se fue. ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, veamos! Vamos a ver. Es un dolor, ¿verdad? Es muy rico. Es muy rico. Me gustó. ¡Gracias!